¿Qué es la música del norte de mi país? Pues ha sido un reto hacer música del norte de mi país. Yo soy del sur, entonces un poco la mixtura es interesante para mí. El público ha respondido increíblemente, así que feliz de poder entrar un poco en ese mundo de los hombres. Porque mi madre es una mujer muy independiente, no había muchos hombres en la familia. El padre de ella murió, mi padre también murió. Entonces, digamos, las mujeres nos hemos hecho fuertes, las de los Sánchez. Es muy importante para mí desde que yo comienzo mi carrera, porque creo que en mi entorno, yo soy de un pueblo del sur de México, creo que era como una cosa que causaba temor poder hablar de nuestra libertad, de lo necesario que necesitamos, los cambios para la mujer. Y a través de la música he podido hablar de mi identidad, de mi etnia indígena, de mi nación y también la fortaleza de la mujer. Y he visto esos cambios. Tengo 30 años en la escena, he visto muchas cosas y muchas vueltas de artistas y de humanidad. Y me encanta ver que hay cambios muy positivos para las mujeres. Uy, pues es un lugar muy bello, ¿no? La naturaleza. Para mí siempre es muy sagrado estar en lugares que están rodeados de los árboles, de las piedras, del monte. Yo crecí en un lugar así y en mi cultura se aprecia mucho la madre naturaleza. Vamos a pedir un permiso para poder cantar en esta noche a los ancestros, a los espíritus de esta tierra que, bueno, en la historia no sabemos quiénes han pasado por aquí, quiénes han caminado y quiénes han cantado. Así que con ese permiso les cantaremos con mucho cariño. Es emocionante, ha hecho mucho calor. Entonces siempre te aplaca a la madre naturaleza. Te dice, mira, aquí vas a obrar con cuidado, con respeto. Y eso siempre es una marca, ¿no?, que hace que las cosas quizá caminen para un lado o para otro. La cosa es que tú lo tomes y lo sepas digerir y luego entregar lo que tienes que entregar, tu arte, tu cariño, tu amor. Yo quisiera cantarles algunos de los temas clásicos de mi repertorio a través de los años, pero también algunas canciones rancheras porque sé que aquí en España gusta mucho y, por supuesto, algunos de los temas nuevos. Y siempre acostumbro cantarle a la comida. Yo he compuesto un tema que es sobre el chile y también un tema sobre el mole. Así que siempre he dedicado a las mujeres grandes en su grandeza que nos ofrecen ese ritual y ese sustento tan importante para nuestra alma. Pues muy contenta de estar en Starlight. He tenido mucha emoción de venir a cantarles en esta noche muy especial para mí.